¡Toma! Esto no es un código de Steam, pero tranquilos que estaré regalando códigos en vivo hoy en Twitch A las 8 de la noche, hora de Perú, o sea dentro de un ratito nada más, les voy a estar dejando el link directo en el comentario fijado Pero igual cuando este video llegue a 4000 likes, se van a desbloquear dos códigos que voy a dejar en el comentario fijado Mira que generoso que soy, así que compartan el video y estén atentos, muchas gracias por el apoyo, disfruten el gameplay Ya, ahora si hay que hacer lo interesante A ver ¿Cuál va a ser la apuesta? ¿Qué pasa si el bolo nos gana? Porque ya ha estado ganando Si el bolo gana stream de 24 horas, dice la gente A la madre Asustado, Potter Acepto, acepto el reto ¡Racho la hace! ¡Oh no! ¡Qué pendejo eres, marra! Está bueno ese grito también ¡Oh no! Voy a empezar a cobrar por mi grito Deberías, ¿eh? ¡Ay! Con el otro botón ¡Oh, a las huevadas! Póngale condón a alguno que se diga, ¿eh? Te quiero, te quiero, te quiero ¡Bien! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Noooo! ¡Ojo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bien! ¡Oh! Con todo, ganó con todo ¡Mi momento ha llegado! ¡Toma! ¡Placaje! ¡Placaje otra vez! ¡Placaje otra vez! ¡Placaje otra vez! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Por qué no se mueve? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no te mueres, man? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, el bolo, weón! ¡Toma! ¡Ay, caco! ¡Ay, caco! ¡Ojo! ¡No! ¡Se da bien huevón! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Se viene! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh, cagaste! ¡Oh, cagaste! ¡Ay, mierda! ¡Cagaste, cagaste! ¡Ganó dos veces, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganó dos veces, ah! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Si gana el boloque! ¡Si gana el boloque! Dicen ahí stream de 24 horas ¡No, no! ¡Suerde principiante, joven! Stream de 24 horas entre los cuatro Bueno, esto se pone interesante Si gana los tres, pues ya, que chucha Stream de 24 horas Tiene que ser perfecto Tiene que ser... No, perfecto, no Que gane los tres, man ¡Esta perra está loca! La verdad es que si ya va dos Pero entre los tres le sacamos la c*** ¡Huevo! ¡Mancho tu madre! ¡Oh! ¡Hijo de p***! ¡Me cagó! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta Frank me gana ese c*** ¡Ay! Cierra testa ¡Pero a mi no me juego! ¡Ay! ¡Rajo! ¡No! ¡Que me estás contando! ¡Que me estás matando! ¡Que me estás matando! ¡Que me estás matando! ¡Estás jugando otra persona! ¡Estás jugando otra persona! ¡Que cosa! ¡Ey gato volatooo! ¿Qué pasa con ese gato? Está que levita, vamos Si, bueno ¡Aaah! ¡Volta tu gato! ¡Volta tu gato! ¡Volta! ¡Un turbo! ¡Adiós! ¡Volta! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo no lo voy a dejar ganar Yo no lo voy a dejar ganar Tranquilos ¡Estoy malísimo weón! ¡Uff! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ja ja 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 ja! ¡Está fuerte! ¡Está interesante! ¡Está interesante así! Esa apuesta la hecha interesante Esa apuesta la hecha interesante Ahora sí, ahora sí ¡No! Lo focusean mucho al bolo Obvio, focos bolo, focos bolo ¡No! ¡Es asalto yo de demás! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Se chocó! ¡Déjale a los otros! ¡Volta voló! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Eso! ¡Listo chicos! Tranquilos, no hay 24 horas ¡Gracias señores! ¡La sentí cerca! ¡Toma! ¡No! ¡Chao! ¡Concha de tu madre! ¡Eso! ¡Boom! ¡Anda, vete a la... Perdón, vamos por la... ¡La rosa huevada! Es por la hueva ¡Si! ¡Qué bombas era! ¡Eso! ¡Llévatelo! ¡Fuck! ¡Ay carajo! ¡No! ¡Por qué te caíste ahí? ¡No! 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 ¡Fuck! 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 yo dije perfect jeffert que dijo que no quería perfect no perfect no, que gane los 3 ay puta madre como se siente como el eso del culo jeffert está callado jeffert estamos en tu corte de pela amigo me decepcionan los dos pero yo por qué yo por qué, tu eres el que estaba confiado tu eres el que estaba confiado amigo todo desactuado todo desactuado no la vieja confiable no chicos en realidad este es parte de reality ya como hacemos para revertir esa huevada no doblo nada no 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 si hombre si hombre por poco por poco apuestas tu silla razer asi de confiado no no ay 25 misiles de caeran huevon te cayo tu propio misil eso huevon yo estaba abajo no seas pendejo yo llegue abajo yo estaba abajo que jugada fue esa no todos estábamos abajo tremendo lagazo mire chervia BOOM ay cajo pa los estupidos que de chan oche tu vida bolon de mi mierda ah fuiste tu que tal jalada eso carajo siempre me como de donde vende ese cuete huevon Que mi culo Marica quien, marica tu Toma bolo Si ganas, si ganas esta Procomo no hace 24 horas Y si piobes Hacemos 48 horas Puta que oferton Cállate cállate Yo no voy a hacerme responsable De esa huevada Ay que pesa Se fue a comprar 24 horas de rocó malo solito Buena Ahora si pendejo Cierramos el stream No jodas Se queda toda No No Agachaste salta ABO UM Qué es eso Ya habia perdido igual Hago 3 perfect seguidos Y se acabó Ah, pero la semana pasada No, ya la última Ya me voy Chacupia, cállate Ya la última, la última, la última Se colgó el... Se colgó Listo Ahí viene Se viene el... Se viene, se viene, se viene Se viene el perfecto Chosman Ah Dejame a ganar Oh, perfecto Oh, perfecto Oh, perfecto Oh, perfecto Vacante, perfecta Me gusta Me gusta tu perfecta Hay una manchita por ahí Yo la estoy viendo acá Está molesta, güey Lleva el pincho del bolo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Ay, me perdí! ¿Qué? Puta Ya, si gana el bolo ¡Cállate! Ya, mira, si gana Jeff Se cancela 24 horas Si gana el bolo Ya, eso sí me interesa 48 horas Ya, ok Usted no aprende, ¿verdad? No seas pendejo ¡Ojo! ¡No seas pendejo! ¡Cómo te voy a morir ahí! ¡Quedes como un tonto! Si gana Rocómano ¡Cállate! Una semana de directo entero Eres un enfermo, amigo ¡Listo! ¡Para vos! ¡Se anula! ¡Una más, una más, una más! ¡Una más, una más! ¡Una más, una más! ¡Rajo! ¡Qué rata, güey! ¡Qué rata, güey! ¿Qué? 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 ¡Qué raro, güey! ¡Qué raro, güey! ¡Qué raro! ¡No! ¡No! ¡Qué raro, güey! ¡Me cagaste! ¡Listo! ¡Ahora sí la última! ¡Ahora sí la última! ¡No! ¡Venga la última! ¡Eso es el 24! ¡Eso es el 24! ¡Saben hacer este! ¡Era! ¡Era actuación, chicos! ¡Era grota, erra grota! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No! ¡Era broma broma! ¡Ey! ¡Ey!